Eso, eso, eso Para que goces mi vida Júber Adams ¡Ey! ¡Ey! Vivo como un loco por tu amor Mi corazón se altera con tu voz Tienes esa magia en tu ser Que me hace suspirar y enloquecer Tu mirada me atrapa sin piedad Ya no puedo pensar en nadie más Y cuando empiezas a sonreír No hay nada más que me haga tan feliz Vivo, loco enamorado De tu mirada y tu sonrisa angelical Vivo, loco enamorado Ya no hay manera de ocultarlo Es la verdad No puedo ocultarlo Estoy enamorado No puedo negarlo Estoy enamorado ¡Ey! ¡Ey! Vivo como un loco por tu amor Mi corazón se altera con tu voz Tienes esa magia en tu ser Que me hace suspirar y enloquecer Tu mirada me atrapa sin piedad Ya no puedo pensar en nadie más Y cuando empiezas a sonreír No hay nada más que me haga tan feliz Vivo, loco enamorado De tu mirada y tu sonrisa angelical Vivo, loco enamorado Ya no hay manera de ocultarlo Es la verdad No puedo ocultarlo Estoy enamorado Ya no hay manera de callar tu corazón Si todos saben que ando loco por tu amor Ya no hay manera de negarlo corazón Si todos saben que ando loco por tu amor Goza, 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 goza ¡Eso, mi amor! 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 ¡Suscríbete al canal!